Inventan las llantas para bicicleta que no se pinchan ni se desinflan. Esto es información de tecnología en Sonson, TV Noticias. Te vas a dar un paseo con la bicicleta o hacer una excursión ciclista y de repente la diversión se acaba cuando te das cuenta de que las ruedas se han desinflado. Al menos hasta ahora, porque una empresa estadounidense ha diseñado estas interesantes ruedas para la bicicleta que no se desinflan ni se pinchan. Las puedes pinchar, pero tú sigues pedaleando y ni lo notas. Las llantas sin aire no son nuevas, pero no se usaban mucho a causa de su pobre firmeza y absorción de golpes comparadas con las llantas convencionales. Pero esta compañía, Deután, afirma que haber encontrado una solución a esos problemas es lo más esencial. Están fabricadas con un polímero especial que las hace durables y cómodas mientras pedaleas. Además, como puedes ver, no están infladas, sino que una estructura agujereada es suficiente como mantenerlas resistentes a la marcha de la bicicleta. Según afirman, tienen una duración de más de 4.000 kilómetros de uso, que no es poco, y son fácilmente reciclables gracias al material que utilizan. Si eso no te parece suficiente, Nexo ha creado sus productos con un material concreto, lo que los hace fácilmente reciclables. Considerando que cada año se retiran 10 millones de toneladas de llantas y cámaras de bicicleta, lo cierto es que esto ayuda a dar un paso en la dirección correcta.